Buenas, ¿cómo están? Bienvenido a Vuelta al Canal. Hoy vamos a estar cambiando el brazo de suspensión con la rótula del cuore. ¿Por qué? Porque está toda suelta, la rótula está destrozada, se mueve para todos lados, hace un ruido terrible y cualquier día se me desarma la mierda. Estos son al toque 20 minutos, hasta que se me complique con algo y me lleve toda la noche. Vamos arriba. Sacamos la torca de la rueda. Sacala con la herramienta que si no no sacas nada. Con una mano está buenísimo esto. Sobre todo está buenísimo porque recién vengo de andar un montón, están los frenos bien calientes, está todo bien caliente, ideal para andar metiendo la mano. Bueno, parece que voy a precisar las dos manos, así que aguántenme un poco ahí. Buenísimo. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Esta pieza que viene acá. Hay que sacar este tornillo, hay que sacar acá y tenemos que sacar ahí abajo, desclavar la rótula. Cambiamos este bracito, que ya viene con el buje de acá y ya viene con la rótula de ahí. Ahora lo desarmo y les muestro. Pero no tiene mucho misterio, es sacar ese tornillo, sacar esta tuerca y ahora desclavamos la rótula. Ahora les muestro que apaga cuando desclavamos la rótula. Bueno, ahí salió el degenerado. Acá lo tenemos. ¿Por qué lo cambiamos? Esta rótula acá, totalmente muerta. Miren eso. Terrible. Terrible, un juego de novela. Al final esto acá abajo le dije va clavado, no va clavado. Lleva, no sé si se ve ahí o no se ve, no se ve ahí, no se ve ahí. Lleva un tornillo pasante con tuerca nomás. En esta mosca que tiene acá, el tornillo pasa por acá y no deja que se baje. Así que no hay que desclavar nada, sacan el tornillo y sale para abajo nomás. Bueno. Como ya vieron esto, va así, ahí metido ya, en el medio la tuerca que sacamos y esto ahí. Voy a armar el otro y seguimos. Un detalle antes de seguir. Compara la pieza, fíjate que sean iguales. Acá la tenemos, son exactamente iguales, está en el mismo lugar, mismo ángulo, todas, las dos son derechas. Ponemos así. Son iguales, miden el mismo largo, esto es fundamental. Acá la diferencia está no está rota. El búsqueda atrás también está nuevo, este ya está todo medio cansado. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahí lo ponemos, lo colocamos. Colocamos para allá. Pimba. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacés con una mano sola para dejar esto ahí y pasar el tornillo? No podés. A ver. Pará, a ver si te apoyo acá. Te apoyo acá, ¿te aguantas? Mirá, divino. Pasamos el tornillo. ¿Qué juego? ¿Qué tiene con el tornillo? Qué poco me gusta. ¿Acá también? No, el casquillo está más grande. El casquillo este es más grande. Bueno, esperamos que camine bien. No tengo los tornillos, así que vamos a ver con este. ¿Qué pasa después se los cambio? Tantiagas ahí, te fijás que muerda el tornillo. Dale, entra, ¿dónde tenés que ir? Si vos ya sabés dónde tenés que ir. Bueno, ahí está. Ahí mordió. Divino. Eh, búsqueda mucho más apretado. ¿Cómo hacemos ahora? Ahora tenemos que enfocar eso ahí. ¿Cómo hacemos? Y vamos a marear un poco. A ver si ven algo. No sé si ven algo ahí. ¿Ves algo? ¿No ves nada? Bueno, no sé. Capaz que ves algo. Ah, la pelotita. Vamos a tener que hacer otra cosa. Vamos a soltar primero un poco este. Que me dé más movimiento. Ahí está. Ahora sí. Ahí me da. Vamos a calzar y está acá. Ya que estamos también. Este ya lo tenemos ahí, ¿dónde va? Ahora hay que bajar un poco esto. Calzaste donde tenés que ir. No calzaste nada. Vamos a dar un golpecito ahora para terminar de entrar. ¿Qué hiciste con el mardillo? Acá está. No vamos a entrar en un golpe así. A corto clavo esto bien y ahora seguimos. Bueno, muy bien. Ya quedó todo apretado, todo fantástico. Ahí está. Apretamos el de atrás. El del medio que va a la barra. Con los bujecitos. No se ve nada. Bueno, más o menos se entiende la idea. Acá la rótula, que era la pieza que estaba jodida. Ahí tenemos todo. Brazo viejo, apal tacho. Este es un laburito bárbaro. Porque se nota la diferencia. Se termina el golpe del tren delantero. Ese ruido, esa molestia, ese movimiento que inclusive había. Porque estaba muy mal este. Y este es un lindo laburito que se lo vende al cliente. Vende este error. Entonces, claro. No le cobras un brazo de rótula. Le cobras miedo a pegarse un palo, arruinar el auto y terminar el STI. Entonces, eso se paga carísimo. Hay que fantasmear. Hay que vivir de algo. Hay que cagar a los clientes. Así que tengan eso en cuenta. Todos caran a los clientes. Yo no. Bueno, está. Dejemos la bobada. Así como quedó. Ya está. No hay circo de invertar. Video cortito, al toque. Vamos arriba. No se olviden de suscribirse. Dejen comentarios. Fantasmen un poco. Compartan con el mundo. Nos vemos la próxima.